Junior ¡No! ¡Deme, dame, dame, dame! ¡Ey! ¡Échame un poquito! ¡No comas! ¡Dame, dame! ¡Cuaki! ¡Dame! ¡Mira! ¡Ey! ¡Pues sí, Junior! ¿Qué están haciendo? Mira, Lara, ¿sí? ¡Ey! Dicen que... No, voy a contar algo yo, va. ¡Y ahí voy yo! ¿Cuál es el caso, niño? ¿Ves el caso? Contemos cosas de miedo, bicho. ¡No le vean! ¡No le vean! Va, pues, cállese, pues. ¿Alguien quiere contar algo? ¿Una cosa de miedo? ¿Vos también lo cueste? ¿Vos? ¿A qué hayas contado? ¡Ah, no! ¿Qué te pasó en la...? No, eso no. ¡Bien! A mí me han tocado la ventana, pincel. No, porque hagan el rey donde diga que... ¡Bien! ¡Contalo! ¡Ya lo cuento! Yo he visto un sonido. ¡Ay, sonido! Pues sí, unión. ¡Claro! ¡Barnini, cracks! Pues sí, ¿cómo? ¿Cómo dijiste eso? ¿De quién le han tocado la ventana? A mí sí. A mí me la tocaron dos veces. A mí me la tocaron dos veces. Como que alguien estaba tocando la puerta. ¡No me toqué algo! ¡Cállense, cállense, cuate! Dijan que hay un espíritu que anda a puerta, raya, así. No, pero a mí me toca... Yo voy a hacer algo. ¡Melissa, Melissa! Voy a dejar mi teléfono toda la noche a ver qué hago yo. Ajá, bueno, original. También dejar cámaras en escuelas. ¡Ay, de verdad! ¡Sí, Melissa! ¡Yo tengo una cámara que esa no se acaba! ¿Y papá? ¡Sí, tú, aquí! No, pero aquí pueden captar cosas. Es que yo en la noche me levanto, me siento y lloro. Dije, que a veces me levanto y ando buscando cosas. Dije, ¡Melissa! ¿Era quiere que cuente el poco? Espera, espera, voy a contar yo. A mí me era 24 a las 3 de la mañana. Me tocaron una ventana, pero me la tocó este para ir a buscar cuentes. ¡Ja! Bien, ¿vos viste? La Carmen la tocó bien. ¿Cuál Carmen? La mamá de este. Como son hermanos, la mamá de este y este. ¿Y este es alentillo? ¿Y este es alentillo? ¡Mmm! Porque Armando es mi tío. Armando. ¡Ey! ¡Mire, ve! ¿Crees que si dejan grabando? O sea, si ponen cámaras en su cuarto y dejan grabando toda la noche, ¿crees que vean algo? ¡Ya vi este! ¿Donde ha pasado algo? Si se puede, pero no hay nada. Yo me levanto, mira. Yo lloro en la noche, yo hablo, mira. ¡Mira! 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 Un día mi papá tenía una pistola de... que se tiran en el cone, guau. Y ese día yo la fui a tocar y cuando me dormí, dije que yo decía, alcancenme la pistola, dice. ¡Alcáncenme la pistola! ¿Quién ha despertado chistando? ¡No! Mi papi dije que hoy en la mañana me dijo, vos pura loca, ¿por qué en la noche estabas a ver qué más estabas diciendo? ¿Qué estabas diciendo? Le decía, rayo va a chubar. ¡No! Le voy a contar algo de... No, espérate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué hay allá? No, espérate, 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 espérate. No, espérate. No, espérate, espérate. Aquí me voy a sentar. ¡Van a sentarse allá! ¡Ay, uy! ¿Y qué ves, pues? ¿Y qué ves, viste? No, es que vi algo bien feo con... Oye, de verdad. Y es que fue... Es que mi papi dice que... No, llore. No estoy llorando. No, no, hombre. No, no, de verdad. No, no, de verdad. No, vi algo como bien feo así. Ay, no sé. Ay, bien feo, no sé. Es carnada. No, es posible, bicho. Está escarnada. No, es posible. No, hace las 12 ya. No, les voy a contar algo. Les voy a contar algo. Espérate, bicho. Uy, ya no me había contado. Vea bien la cámara de esa. No, sí, 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 está bien. ¿Qué pasa con esta? No, pues sí. Ajá. Uf. No, si me ha dejado algo allá. No, miren, pues, miren, pues. Es que sí, ey, de veras. Allá se ve como que estamos viendo. El medio. ¿Y qué pasa, pues? No, no veo nada. Yo solo le lloran las que veo. ¿Qué está parada allá? No, ¿de dónde vos? Verdad. Allá, ¿sabes? ¿Ya lo vieron? ¿Qué es el hombre o qué? No sé. ¿Quién anda ahí? Y te fuera diciendo. ¡Un hombre de carrihuato! Y te fuera diciendo. ¡Vamos a atacarlo! No, ya hizo. Soy la descarnada. No, miren. Te fuera diciendo. Yo soy. Ah, miren, esa es a la TV. ¡Ey, ursánate! ¡Usánate! Yo soy el chamuco. No, 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 no. Ahora viene la cámara. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué es lo seguro? Miren, les voy a contar algo de la Nayeli. Ajá, ¿cuándo? ¿Qué hora sería? Fíjense, es que nosotros siempre... Bueno, como yo duermo con la Nayeli, ¿va? Sí, ¿cómo se dice cuando es? Como yo duermo con la Nayeli, ¿va? Sí, 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 dale. Va, como yo duermo con la Nayeli, ¿va? Por eso, a veces yo me despierto como a las 3 de la mañana o a las 12. Sí. Y mira, esa bicha, a ver, ¿qué? ¿Qué? No sé qué dice, pero sí habla. Pero habla bien feo, como así, como... Anda de negro. No es nada. ¡Bien! No es nada, Jason, no es nada. No es nada, a ver, pues. No es nada. ¿Dónde es nada? A ver, ¿a dónde? No es nada. Pregunte de rápido. ¿Qué es negro? De la melisa, la melisa es pajada, hombre. No, es que vi el voy en anaranjado, bien feo. No, miren, ahí están unas muchachas, va. Pues sí, miren, ve. Y son... Por en veces son como a las 12, pero la Nayeli le agarra una habladera que yo no sé qué dice. No, de verdad. Yo es el día que me quedé ahí y yo me asusté. Yo me levanté, no sé por qué, pero yo siempre me levanté. Y la Nayeli está... Así como... Y la agarra ella, Belisa. Había que hacer, pero le hacía. Le hacía. ¡Ah! Hice la A. No, pero de verdad, la Nayeli. A la Nayeli, miren. La Nayeli le agarra la locura en la noche. Quizás Pauto tiene, Pauto, Pauto tiene con el diablo, quizás, pero no sé. Le agarra una locura, una chistadera. Y habla en la noche. A ver qué dice, pero bien. ¿Dos qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para invocar el qué? A él, a Chamu. Allí, allí como yo tengo una familia ahí que se ha llegado a vivir cuando me quiero nativa. ¿Para qué? Pues sí. El día que hicieron, que ayer, oyeron pasar a la Ciguanaba diciendo, ay mis hijos. De ahí oyeron que pasó la carreta chillona, ahí oyeron que pasaron. La Ciguanaba dice, ay mis hijos. Cualquier cosa dice. La Ciguanaba no dice, ay, la llorona, la llorona. No, miren, miren, espérense, espérense. Lo que dice. Dice que él va a contar algo de la Ciguanaba y la... No, miren, espérate, le voy a contar esto yo que pasó en la sede del 4K. ¿Qué es la sede? Ah, ya saben. Ah, pues ya no lo cuento. No, 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 contá, contá, contá. Va, espérense. Salió la llorona. No, miren, piensa que la plaga estaba siendo en vivo. Entonces eran como a las 11, creo, yo no sé. ¿Cuáles eran? Va, a las 10, no sé. Entonces se escuchó un llanto de una mujer, pero bien fuerte. Y yo la escuché en el cuarto. Yo estaba dormida, o sea, estaba dispierta viéndola en vivo. Entonces tenía apagado el aire. Pero se escuchó un llanto tan horrible, camarada. Ya de ahí comenzaron a hacerle bien feo a las vacas. Dicen que cuando es un mal espíritu es porque... Pues sí. Las lámparas apagan. Entonces... Solo los animales pueden ver los malos. Entonces, mira, las vacas le hacían tan horrible. Ya de ahí los chuchos y los gallos comenzaron a cantar. Si ustedes se ponen... Este, mire, mire, allá, allá. Si ustedes se ponen este chele de los chuchos, usted ve todo. Lo que ven los chuchos. Sí. Allá por la escuela vive un señor que se los puso. Un señor murió. Es verdad. Han visto que los chuchos le brillan los ojos. Eso es lo que ellos pueden ver. Ajá, en la noche le brillan. Cuando usted alumbra un chucho, los ojos son los más brillantes. Ajá. En ver, por eso dicen que pueden ver todos los... Rojos. Rojos. Dicen, 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 dicen que en chuchos nada más miren blanco y negro. Ajá. Blanco y negro. En el día ven blancos ellos. Ajá. No, pero miren. Y en la noche es negro. De verdad, tan horrible eso. Al revés, te voy a decir. No. Al revés. La noche tiene que ver claro para... Ah, sí. Blanco, pues. Blanco ven en la noche. Blanco y negro en el día. Ajá. No, porque va a verse... No, está de noche. ¿Dónde está de noche? Se ha convertido en chucho o punto. No, pero mira, yo una vez lo iba... Iba y lo iba a hacer eso, de ponerme los cheles de los chuchos porque hacían que era verdad. Entonces le pregunté a mi mami y me dijo, ojalá lo hagas, me dijo. Y yo le pregunté a mi tía Ana y me dijo de que no lo haga porque o sea me voy a volver loca porque si lo veo. Sí, tú te morís. Se mueran las personas también porque como los chuchos pueden ver eso. Pero los animales. Pero los animales aguantan. Se ha de morir uno. Ajá. ¿Qué serán? ¿Qué tan feas serán las cosas que ven? Son feas. Mi papi ya la pido. Yo, yo he ido, yo he ido a la quebrada y en el río que dejan caer las caserolas, de un solo, dejan caer todo. Anoche en mi casa estábamos viendo una película de, de, estábamos viendo una película de unos indios que es bien bonita. Entonces, este, entonces, en la cocina, la luz estaba prendida, la, 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 la puerta solo la tapamos va porque la luz de, de, de la cocina está encendida porque estaba viendo los frijoles en papi. Y se oyó como que botaron todas las caserolas de, de, de donde las tenemos guindadas va. Ajá. Plan, plan, plan. En la cocina. Y le digo, ya vengo, no vaya a ser tito, le digo, un gatito. Que es bien juguetón y travieso. Y este, entonces voy a ver. Y todo bien ordenado. Pego, venga papi, le digo, ahí no se ha caído nada. Ya no vayas, me dice, apagar la luz, apagar a los, a los, a los, a los, a los, le digo, diablo, le digo, ahí a usted, le digo yo. El gran miedo. Pues sí, no, así, debía, también pasan esas cosas. No, dices que cuando, cuando algo malo va a pasar el siguiente día, dices que aullan. Sí. Sí. Se ponen a aullar en la noche. Igual cuando alguien se va a morir dicen que siempre hay una papalota y los gallos cantan como en la noche, eso siempre va a pasar. Ayer, 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 cuando los miran es porque alguien se va a morir o usted se va a morir. Cuando así, cuando le hacen es cuando algo le va a pasar a usted. Hace unos días mi tía me enseñó una foto que mi mamá estaba embarazada que ella tenía en su pancita y ayer en la mañana vi una papalota negra, negra, negra. De esas animales grandes, mariposas, entonces yo la ahuyentaba pero no se metía al cuarto donde estaba, en mi cuarto donde estaba, porque hay una maleta donde está la ropa de mi mamá, zapatos de ahí y todo. Hay dos maletas de esas y se paró en ella y yo le digo, tía le digo, pasa algo, porque yo la vi llorando porque estaba dentro del teléfono. Y ella me dijo que se murió un niño de mi mamá y estaba llorando, mi mamá hablando con ella. ¿Cuál niño de tu mamá? Mi mami Karen. Ajá. Mi propia mamá pues entonces está embarazada, entonces ¿qué le vino? Y ya, ya hablaba ya. Ah, ya, es que una persona hizo un en vivo, entonces dijo que se había puesto mal pero no sabía quién. Los muertos, los muertos, tienen un pariapón. O sea que ella, ¿y cuánto fue eso? Ayer en la mañana fue que, en un día. Están llevando cargamento. ¿Cargamento? No, cargamento. ¿Cargamento? ¿Con caballos? Ajá. Pues sí, algo, algo más. Pero pero son, son quietos las tortillas. ¿Algo más? No, de verdad. Y mi hermanita nuestra, cuando le dije que ya ni iba a tener hermanita, puso llorar. Es que se debe sentir feo, ¿verdad? No sé. Mira, ella ya le había hecho baby shower. Ya tenía todo. Lisa, le voy a contar algo. Dice que solo le quedó el sentimiento en el corazón y un espacio en blanco. Ajá. Así como me quedó a mí cuando ella se fue. Pero como dicen, en la vida todo se paga. Ajá. Un diente por diente. Un diente por diente. A mi, a mi mano. Un diente por diente ojo. No, pero imagínense, imagínense ya celebrar el baby shower. Ya tener todo. Tener la ropita del bebé. O sea, no, porque. Saber qué va a ser. Imagínate si es niño. O sea, se hacen ilusiones. O sea, se hacen ilusiones. Cuando revelas la revelación del género o algo así. Ya lo va a tener. Se siente bien bonito. Se murió, no veo yo. Adentro. No. No, afuera. No, afuera. No, afuera. No, afuera. Una mujer en la panza de la mamá. Un hermano más grande. Este, le hizo. Ah, sí. Fíjense que, que siempre los niños cuando nacen comen pupú. O sea, eso es normal también, pero. Pero es malo. Pero es malo. Ajá. ¿Cómo, cómo que come pupú? Comen pupú. Es que, también si a uno le pusieran un rato que tomar el mismo orín de uno no lo quisiera, pero en la panza de la mamá siempre lo. Quieren. Lo tomen. Le puedo decir algo, algo. A ver. ¿Alguna vez ustedes han probado los mismos orines de ustedes? No. No. Una vez. Mi hermanito hice una broma a mi primita. Echó en un bot de pipí del gelo yo que tomara. No, mira. Le voy a contar algo. Una vez yo cuando. Una vez yo cuando estaba más pequeña. Yo probé mis mismos orines. Porque yo estaba más pequeña, más pequeña. No a esta edad. Estaba más pequeña. Todavía me acuerdo. Yo como, no sé cuántos años tenía, como cuatro tenía, no sé. Ya pensaba. Estaba bien pequeña, estaba pequeña pues. Entonces yo oriné. Entonces yo ya probé mis mismos orines. Pero eran así como, no sé, como, como sabemos, como salados. Pero, no de verdad, bien feos, salados eran. Y, ay no, o sea, que asco, dije yo. Pero estaba pequeña, yo de ahí nunca la volví a hacer. Ya diciendo eso, ¿por qué? ¿Por qué será que los niños siempre que hacen pupú se agachan y miren así para abajo? A ver, mi hermano es uno de ellos. Curiosidad. Yo, yo era una. ¿Será que les da curiosidad saber? Yo era una. También cuando, cuando uno está grande y ya va a hacer en la taza del baño siempre. A ver, no se le quita uno. No, no. No, yo cuando estaba pequeña, sí, igual cuando orinaba, sí, le sigue a ver. No, de verdad. Que se desmaña. Ve por arriba, mira, cuando están orinando. ¿No siempre cuando uno se limpia ve por la taza del baño? Sí. No, sí. Yo no, yo no miro por el baño. Yo aún no puedo hacer viaje. Ve. Imagina si van en la noche con la lámpara. Con la de miedo. Con la de miedo. Esa. Mira pues. Este. Sí, este. Espérate, regresamos en el siguiente video. ¡Salud! ¡Ay! ¡Ay!